Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, Adrián Piedra aquí, el día de hoy les voy a hablar sobre las dos evoluciones que se van a permitir en el torneo mundial por si no se habían dado cuenta vamos a tener doble evolución en el torneo mundial mientras pueden ir copiando este que es uno de los mazos con mega caballero que hice y probablemente vengan muchos cambios a Clash Royale como hace poco estaba comentando mi vídeo en inglés que me pueden ir a seguir en mi canal en inglés que el link está aquí en la descripción donde les subo contenido único y distinto también de Clash Royale pero en inglés así que no olviden ir a suscribirse Clash Royale dijo que van a venir muchas más evoluciones con cada temporada así que hoy día están haciendo la prueba ya dentro del juego de cómo será el juego con dos evoluciones a lo largo del vídeo les voy a ir poniendo más imágenes de lo que vienen siendo mazos aquí para que los puedan copiar y estén listos para mañana en el torneo mundial no se preocupen que tendremos vídeo y así mismo también tendremos stream jugando el torneo mundial con las dos evoluciones así que no olviden estar suscritos con la campanita para ver más contenido y es que se trata de que cuando estuvimos en las oficinas de Clash Royale ellos nos preguntaron sobre la opción de meter dos evoluciones al juego y dijimos ok creo que puede ser buena idea pero ahorita mismo no yo creo que tiene que esperarse un tiempo porque la gente apenas está acostumbrándose a las evoluciones hay muchos jugadores nuevos o que acaban de volver al juego que simplemente uno no tienen las evoluciones lo cual está en una desventaja automática o sea porque jugar sin evoluciones es una desventaja clara y dos también está el hecho de que muchas veces la gente no sabe cómo contar el ciclo ni siquiera de una evolución y tener dos evoluciones en el juego sería algo más caótico a lo cual ellos se sintieron y dijeron que iban a ver qué iban a hacer pero que tomaban en cuenta nuestro feedback lo cual está genial e interesante pero bueno de momento no sabemos qué es lo que nos va a preparar les voy a dejar este mazo de megacaballero ya que siento que en el meta nos puede venir bastante bien igual podremos meter por ahí una pandilla de duendes creo que pudiese funcionarnos incluso un mazo más o menos como así ya que siento que van a haber muchos mazos de reclutas y de duende gigante el mini peca va a ser perfecto y estas dos cartas van a ser muy molestas siento que la pandilla igual nos puede venir genial en el caso de la presión y tanto flechas como descarga siempre pueden ser una muy buena alternativa para poder frenar todos los ataques de los oponentes también les voy a poner otros mazos por aquí como minero control que siento que minero control puede hacerlo decentemente bien contra mazos y de mucha presión sobre todo porque podríamos simplemente solo defender y tirar la torre a dos líneas pero de momento esto va a ser lo que vamos a tener en Clash Royale y si volvemos un poco al Twitter por acá vamos a ver que tiene muchas cosas por ejemplo en el tweet que pusieron hace poquito miren en este en este justo de acá dice dos espacios para las evoluciones no es un bug disfruten del torneo mundial y déjenos saber qué es lo que piensan al respecto y hay uno que le pone oye no pueden poner ocho slots y le ponen vendido y mucha gente que en general poniendo ok esto está muy mal el juego está terminado y se empieza a generar un poco la polémica o sea creo que con solo ver las imágenes podemos ver más o menos que la comunidad dice que no por ejemplo este chinito comenta que no otro pone no mi amor uno que puso mira esto se va a poner picante de hecho este puede ser un buen mazo este puede estar interesante muchos pros empezaron a testear sus mazos o esto puede estar picante también de hecho siento que va a revivir muchas evoluciones y muchos combos nuevos por un lado veo que puede ser algo completamente nuevo pero no sé si Clash Royale de momento con los cambios esté listo para poder implementar el gatito no sé si Clash Royale esté listo de momento para poder implementar estos cambios por ejemplo este mazo se ve puerquísimo asqueroso el lanzarrocas creo que va a seguir siendo de las mejores cartas del juego que no está evolucionado y parece ser que está evolucionado porque está literalmente en todas las cartas ahí está hay que ver cómo van a estar los ciclos también porque claro los ciclos van a poder ciclar dos evos lo cual va a estar bastante duro o sea se imaginan esto creo que va a estar creo que va a estar buenísimo en lo personal pero habrá que ver qué le depara al juego con esta nueva función de doble evo en lo personal siento que es una buena decisión pero siento que es muy pronto especialmente porque no le han dado la oportunidad a jugadores como ustedes que capaz son nuevos están regresando o no tienen tanto tiempo de jugar de poder conseguir evos o sea ya nos ponen a jugar con dos evos cuando a lo mucho capaz tenemos una o dos dependiendo el caso o en el caso tenemos algunas evo que ya se quedaron obsoletas en el meta como el gigante noble pero incluso gigante noble con esqueletos evo puede revivir va a faltar y sobre todo va a depender mucho de cómo se maneje esto yo siento que si hacen un buen trabajo en cuanto a la economía podría ir decentemente bien pero si no yo creo que pudiese ser un declive bastante grande especialmente porque pues la comunidad no ha estado muy contenta especialmente ahora con el nivel 15 yo por ejemplo que soy pro y tengo mi cuenta maxeada desde hace muchísimo tiempo miren tengo 4, 8 tengo 12 cartas 15 16 tengo 18 cartas a nivel máximo y tengo la cuenta en 5 millones de oro me cambié todos mis tokens todos mis mis comodines y aún así me falta todavía bastantito para poder subir mi cuenta a nivel 15 no me imagino ustedes que no sé no tendrán masos maxeados completamiento que solo tenían un mazo para llegar a nivel 15 va a ser un infierno y se los digo porque lo estoy sufriendo actualmente en mi cuenta secundaria mi cuenta secundaria tiene 4 o 5 mazos a nivel 14 y tengo 2 o 3 cartas a nivel 15 y si bien me fue y si bien me fue o sea no voy a poder jugar el camino de leyendas como estoy ahorita mismo que estoy en el top 150 del mundo no voy a poder llegar de hecho planeo hacer un video llegando a esta arena de la manera más de la manera más pro con un nivel 14 enfrentándonos a niveles 15 pero de momento no creo que sea tan fácil pues poder implementar tantos cambios y que salgan ilesos en la comunidad especialmente en la comunidad hispana así que déjenme saber que piensan en los comentarios y de alguna manera en la que podamos darle feedback a Clash Royale para que podamos hacer también esto de la mejor manera sin más que decirles les voy a dejar por el día de hoy no olviden mandarme sus mazos a Instagram porque por allá voy a estar haciendo la dinámica de mejorando mazos de suscriptores quiero traer este video una vez por semana donde ustedes me van a mandar mazos al Instagram voy a poner una historia me pueden mandar ya sea por mensaje y de igual manera en las historias que estaré publicando ahí podrán participar todos ojo también muy importante decirles que para los mazos y las evoluciones del torneo mundial vamos a tener aparte de las dos evoluciones vamos a poder utilizar también tipo cualquier campeón para mejorar el ciclo que podamos tener no jueguen temprano mañana el torneo mundial bueno usen los mazos que les voy a dejar aquí es que lo van a jugar pero les recomiendo que se esperen a que la gente suba sus mazos en el caso de que tengan solo una cuenta si tienen dos pues denle a la cuenta pequeña tomen estos consejos porque hay gente que me dice wey es que llegué a cinco victorias y usaban el peor mazo del mundo así que gente no hagan eso para eso estamos los creadores de contenido para traerles las mejores opciones en cuanto a mazos para que ustedes puedan probar y disfrutar del contenido y sobre todo hacerlo de la mejor manera posible en clase royal así que sin más decirles nos vemos mañana con directo y con video hasta luego chicos chao chao chau chau chau